Tras el inexplicable deceso de su esposo Alfredo Darío Morales Jacinto, en el mes de abril del año en curso, la señora Alicia Victoria Rodríguez denunció al Hospital de Especialidades ubicado en el municipio de San Bartolo, Coyotepec, por posible caso de negligencia médica. La mujer narró que su marido fue diagnosticado con pulmonía, motivo por el que decidió buscar un especialista en la clínica particular Osmo. Sin embargo, nunca imaginó que esto resultaría todo lo contrario. En dicha institución médica le atendió la doctora Andrea Colli Domínguez, quien lo canalizó al Hospital de Especialidades. Al llegar a esta unidad las cosas se complicaron. Alicia Victoria recordó que los médicos se dieron a la tarea de someter al paciente a un proceso de entubación sin consultar a los familiares, bajo la excusa de que Darío Morales concedió el permiso cuando este no se encontraba del todo consciente. Mucha gente dice que cuando se entuban ya no salen, pues que lo tuvieran porque la doctora no me dijo que luego, luego llegando lo iban a entubar. Me dijo, lo vamos a tener en observación a ver si es necesario que se entube o si no, pues ya veremos que sigue. Pero ahí llegando, llegando me dijeron, lo vamos a entubar. Y entonces nos dijo él, pues aunque ustedes no lo autoricen, como el señor viene consciente y ya lo autorizó, se va a entubar. El hombre estuvo internado del 3 al 10 de abril del año en curso, sin que el personal del nosocomio brindara un diagnóstico preciso, así como la falta de sensibilidad humana, pues solo en un par de ocasiones los familiares lograron entrar al cuarto para ver al enfermo, pese a que el costo del servicio rebasó los 70 mil pesos. Ante esta situación, la señora Carolina Victoria Méndez comentó que ella vivió la misma situación hace un par de años. Una de sus familiares entró al hospital de especialidades y tras el mismo proceso de entubación, falleció 10 días después. La trabajadora social aquí les va a salir como si fuera particular, ni no se hagan ilusiones de que no les va a costar, y aparte, bueno, nos dijo, les va a costar, pero no van a poder hacer lo que hacen en un sanatorio que pueden estar ahí adentro y que pueden entrar y salir cuando quieren, no, sino que va a ser cuando se les llame, cuando se les diga nada más. Alicia Victoria solicitó que este tipo de actitudes dejen de practicarse dentro de los centros médicos, ya que la falta de sensibilidad y el despotismo de los médicos y trabajadores sociales del hospital de especialidades, le costaron la vida de su esposo en menos de 15 días. En el transcurso de que estuvimos ahí esperando noticias de ella, mucha gente fallecía, de las más o menos de los mismos días que ella falleció, 10 días, 9 días, nunca era un caso así que entraban y salían, ¿no? Con información de Vicky Ramírez para MBM Televisión. Gracias. Gracias. Gracias.